Hola a todos, vídeo dedicado a un uso del polímetro. En este caso vamos a ver cómo mediríamos condensadores si vuestro polímetro tiene escala de medida de condensadores, escala de medida de microfaradios. En este caso vemos que este polímetro sí la tiene. Tiene una F aquí marcada, tiene el punto de inserción de los condensadores aquí en el lateral. En algunos polímetros lo vais a poder medir directamente con las puntas de prueba, en otros suelen tener unos puntos de inserción, en este caso tiene dos líneas, o algunos tienen por la parte superior unos pequeños puntitos donde podemos insertar el condensador. Lo dicho, no todos los polímetros, que quede claro, no todos tienen medida de condensadores. Los más nuevos sí que empiezan a tenerla, los más antiguos o los más básicos vais a ver que no la tienen. Por ejemplo este no tiene medida de condensadores, en cambio sí que tiene medida de baterías, cosa que el otro polímetro no tiene. Según lo que vayamos a necesitar, pues así tenemos que comprar un polímetro. Pues bien, no me apoyo más con este tema y vamos a ver, ¿cómo mediríamos condensadores? Ya os he dicho que con las puntas de prueba este polímetro no lo mide, lo mide con los puntos de inserción. Por lo tanto, encenderíamos el polímetro, seleccionaríamos la escala más próxima a lo que vamos a medir, inicialmente he colocado una, ahora veremos qué es lo que vamos a medir, y nada, cosa muy, muy, muy importante, básica, primordial. Cuando vayamos a medir un condensador, cuando vayamos a insertarlo en el polímetro, el condensador tiene que estar descargado, es decir, no tiene que tener ninguna carga entre sus terminales, ningún voltaje. Por lo tanto, básico, primordial, que descarguéis el condensador, que le apliquéis un cable, un destornillador, un alicate durante unos segundos, para que cualquier carga que pueda tener el condensador quede eliminada, quede a cero potencial. ¿Por qué sucede esto? Porque si introducimos cualquier condensador cargado en el punto de medida de un polímetro, os lo vais a destrozar, lo vais a cargar. El microprocesador que lleva internamente el polímetro se va a dañar. ¿Qué significa esto? Pues que prácticamente seguro vais a inutilizar el polímetro. Si tenéis suerte, lo vais a inutilizar en la escala de faradios, las demás posiblemente alguna funcione, pero si no tenéis suerte, se averiará el microprocesador y os habéis quedado sin polímetro. Por lo tanto, muerto. Lo dicho, vamos a cargar este primero de todo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Puentear sus terminales, tal como os explicaba, para que no quede ninguna carga eléctrica en él. Miramos de cuánto es este condensador, que es de 5 microfaradios. Por lo tanto, seleccionamos la escala inmediatamente más adecuada, la inmediatamente superior a lo que vayamos a medir. Como es de 5, la de 200 es muy elevada, la de 20 sería más adecuada y la de 2 ya se nos sale de escala. Por lo tanto, usamos la de 20. Introducimos el condensador. Este no tiene polaridad, por lo tanto, es indistinto cómo lo metamos. Y un condensador de 5 microfaradios nos mide 4,68. Si bajáramos más de escala, lo que veríamos es que el polímetro excede la medida. Vemos que nos marca, como pasaba en otras escalas, un 1 con un punto en la parte izquierda de la pantalla. Por lo tanto, nos está diciendo que hemos excedido la escala de medida del aparato. Por lo tanto, volvemos a la de 20 y volvemos a insertar. 5 nos da 4,6,7. Este condensador estaría en buen estado. Vamos a hacer el ejemplo de otro. Por ejemplo, un condensador de, bueno, casualmente también este es de una escala muy parecida. Este es de 4,7 microfaradios. Lo mismo, seguiremos en la misma escala de 20. Si hubiera sido mayor, pues hubiéramos cambiado a la escala de 200, como hemos hecho con el otro. Lo descargamos y este, como tiene unas puntas de, o sea, los terminales que tiene son muy pequeños, tendría que ser más largo, pues sencillamente insertamos e intentamos mover el mismo a fin de que nos haga contacto. Ahí está. Giramos un poco a un lado y a otro y vemos que 4,7 nos mide 4,17. Por lo tanto, otro condensador que prácticamente está en buen estado. Ya si tuviéramos que medir condensadores de este tipo, como no podemos insertar, pues tendríamos que hacernos unas puntas de prueba, unos cablecillos que podamos insertar en estas y podamos llegar al condensador. De todas maneras, este es de 10.000 microfaradios. Superamos con creces la escala de 200 micros, que es a lo máximo que llega el polímetro. Por lo tanto, necesitaríamos un capacímetro para poder medir este condensador. Este aparato no lo mediría. Hay que decir que las escalas de medida de condensadores que llevan los polímetros están bastante limitadas. Generalmente llegan hasta 200, 500 microfaradios, no suelen llegar a más. Ya para capacidades superiores necesitamos un capacímetro, que es un aparato que mide exclusivamente condensadores, capacitores. Un polímetro, el tema de medir condensadores lo lleva como anexo, es una función más, pero no es primordialmente la labor de un polímetro. La labor de un polímetro principalmente es medir voltios en alta continua, voltios en alta externa y ohmios. Condensadores, algunos lo pueden hacer, si lo tiene perfecto y si no lo tiene, pues será un polímetro de los habituales que se suelen comercializar. Espero que os sirva de utilidad, que os haya gustado. Un saludo para todos.